Producción es el pollo, presenta... Hace dos mil veintitrés años. ¿En algún lugar del espacio profundo? ¿En algún lugar del espacio profundo? ¿En algún lugar del espacio profundo? No, 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 no... No, 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 y nos vemos el mundo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Alienígenas, se acercan a alienígenas. ¿Qué? ¿Qué te basas para creer eso? Me lo dice mi instinto. ¿Qué clase de instinto es ese? Un instinto, ya sabes, eso que te hace intuir cosas mediante sensaciones. ¿Eso no existe? Claro que existe, hay muchos tipos de instintos. Por ejemplo, las madres que pueden detectar cuando sus hijos están en peligro, o los gays que pueden detectar cuando alguien también es gay. Sí, pues los tomates podemos detectar cuando se acercan alienígenas. ¡Eso es una chorrada! ¿Hola? Oye, primo, ¿tú también lo notas? ¡Alienígenas! Sí, se acercan alienígenas, eso mismo le estaba diciendo a Zanahoria. Es mi primo, él también lo siente. ¡Bobadas! Salgamos fuera y verás como no hay alienígenas. ¿Ves? No hay nada. ¡Están a punto de llegar! ¡Lo presiento! ¡Adiós! ¡Ya fue el lugar! ¡Disfríeos a todos! ¡Feliz cumpleaños de la familia! 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 Llegarán en 3... ...2... ...1... ...nada. Ya han llegado. ¡No, no han llegado! ¿Acaso ves algún ovni por aquí? ¿Aquí? ¿Y por qué iban a venir aquí? ¿Todo el mundo sabe que los alienígenas siempre aterrizan en Nueva York? ¡Joder! ¡Feliz cumpleaños de la familia! ¡No, no han llegado! ¡Feliz cumpleaños de la familia! ¡Feliz cumpleaños de la familia! Gracias por ver el video.